Hola, me presento otra vez, soy Diego. Esto es la continuación del video anterior. Si no lo has visto, por favor vea el otro video, ya que pues, para que entiendas todo el contexto. Como seguramente ya viste el primer video, o quizás no, expliqué que solo iba a mostrar los stand que solamente eran un solo estado. En esta ocasión voy a compartir los stand que más me gustaron que compartían stand con otro estado de la república. Como dije al final del video anterior, realmente solo voy a abarcar tres o cuatro. En esta ocasión quiero empezar con Puebla. ¿Por qué con Puebla? Porque a mi parecer, de todos los compañeros que estuvieron exponiendo, fue la mejor presentación de todos. Quizás si no fue la mejor en material, en su cartel, pero de verdad que la exposición, mis respetos lo explicaron muy bien, y sinceramente al yo ya tener conocimientos de lo que le dijeron de Puebla, se sintió también más agradable la conversación. Su cartel estaba organizado en el centro con las letras de Puebla, esas letras donde todos se toman la foto. También se ven esferas, ya que representan que en Puebla hay más de 2.000 talleres de esferas, puesto que ahí celebran, en Chimahuacán, la gran feria de esferas, y la verdad es que es una experiencia muy buena. Si tú que me estás escuchando, ¿tienes la oportunidad de algún día ir? Siéntete con toda libertad de hacerlo, la verdad es que es una experiencia muy bonita, de la cual no te vas a arrepentir. Continuando con el cartel, también nos mencionan, hasta arriba de la letra E, la mandala gigante que está ahí, pues hace alusión a un carnaval que se celebra en Puebla. A un lado de la mandala, nos muestran el dibujo de unos peces. Unos peces que nos comentan, hacen alusión al acuario Michin, uno de los acuarios más visitados de Puebla. La chica nos comenta que hay un planetario también, y que por eso han dibujado las esferas con forma de planetas. Y seguimos con Yucatán. Esta también fue una de las exposiciones más completas, a pesar de que en su cartel, no tuviera tantos elementos clave como en el Puebla para poder darnos una idea de a qué se referían. Una vez explicándonos estos elementos, podríamos entender mejor la situación de por qué estaba hecho así su ilustración. Primero que nada, nos comentaron que la cochinita pibil es la comida típica de Yucatán, y que ellos usaron su creatividad para juntarlo con los monumentos que es lo más turístico en Yucatán. Así es, las pirámides de Chichen Itza. Entonces, podemos denotar una pirámide atrás, pero a la vez está hecha un pozo de cochinita pibil. Nos comentaron también que usaron los colores típicos de Yucatán, que regularmente son amarillos, verdes y cafeses. Pues al estar rodeado en su mayoría por selva, son los colores que más vamos a ver, obviamente esto si no vamos al mar. Ahora, es el turno de pasar a Sinaloa. Para empezar con Sinaloa, no es mentira que todos conozcamos a Pedro Infante. Te guste su música o su cine, no es mentira que lo conoces, pues fue uno de los importantes cineastas y actores del cine de la época de oro mexicano. Esto al igual que su música. También nos mencionaron que en su mural dibujaron al Tren Chepe. Este tren fue construido en 1876 y recorre una distancia que va desde Sinaloa hasta Chihuahua, según lo que nos explicaron ellos. Ya para acabar, voy a mostrar fotos de los stands de algunos otros estados que, si bien no puedo hablar mucho sobre ellos porque no tuve mucha información en ese momento, vale la pena ver cómo quedaron montados sus stands. Y bueno, ya no queda otra cosa más que despedirme. Espero este video haya sido de su agrado y hayan aprendido cosas que no sabían de alguno que otro estado de la República Mexicana. Evidentemente sé que faltaron más. De igual manera, agradezco tu tiempo. Espero que tengas un buen día, noche o tarde a la hora que sé que veas este video. Soy Diego y me despido.